Para contactar con el soporte de Hostinger y obtener ayudas tenemos que ir a la web de Hostinger y tenemos que iniciar sesión, para ello hacemos clic en ingresar, si no estáis logueados os pide que iniciéis sesión, ya estamos dentro y desde aquí ¿cómo nos pondríamos en contacto con el equipo de asistencia de atención al cliente de Hostinger? Bien, tenemos dos opciones, este símbolo de interrogación que nos pone ayuda o haciendo clic en cuenta, también tenemos otra vez la interrogación y nos aparece obtener ayuda, podemos hacer clic en cualquiera de los dos, tanto en esta opción como en la interrogación de arriba, nos llevan al mismo sitio, vamos a hacer clic en este caso en la interrogación del menú y ya estaremos dentro del soporte. He de deciros que no hay ningún número de teléfono como tal, a veces me lo ha preguntado gente si existe un número de teléfono para contactar con el soporte de Hostinger, pero no, no existe ningún número de teléfono, al menos yo lo desconozco. Podríamos describir el problema y nos va a ofrecer una serie de soluciones, una serie de artículos con la solución, por ejemplo voy a poner instalar WordPress, hago clic en intro y me lleva a una serie de artículos que ya tienen preparados, que por cierto aparece en inglés, desde aquí vamos a cambiar el idioma a español, entonces si aquí os resuelven el problema, pues bien, pero no va a ser lo habitual, lo normal es que queramos contactar con una persona, entonces esta parte de aquí arriba pasamos de ella, nos aparece aquí otras opciones, no encontrar la respuesta, bueno pues si queremos transferir, configurar o restaurar un sitio, aquí podríamos encontrar la respuesta, son nuevamente artículos que ya tienen preparados, entonces bueno, si a lo mejor justo el problema que tenéis os lo resuelven con algún artículo de estos, pues vale, pero no va a ser lo normal. Para ponernos en contacto con una persona del soporte de Hostinger, del equipo de atención al cliente de Hostinger, tenemos que hacer clic en chatear ahora. Se nos abre este cuadro en el que nuevamente nos vuelven a dar otras opciones, porque si no lo solucionan así ya se ahorran el tener que atendernos con una persona, pero nosotros queremos contactar por chat con alguien, entonces hacemos clic en envíanos un mensaje y nos aparece un bot que nos dice cómo puedo ayudarte, aquí pondríamos nuestro problema y una persona del soporte técnico de Hostinger se pondría en contacto con nosotros. Yo he utilizado este soporte técnico tres o cuatro ocasiones y la verdad es que son rápidos, te atienden rápido, en alguna ocasión he tenido que esperar, sí, tres o cuatro minutos, pero en otras al minuto ya contestan, me han solucionado el problema, incluso una duda que tenía, que no sabía cómo hacer una cosa, pregunté cómo hacerla y directamente me la hicieron ellos, entonces puedo decirte que yo cuando he utilizado este soporte está muy bien, me han solucionado el problema, si lo habéis utilizado en otra ocasión y os solucionaron el problema o os dieron una respuesta pero ya no os acordáis, tenéis que hacer clic en mensajes y aquí veríamos las conversaciones que hemos tenido anteriormente con el soporte de Hostinger, entonces si os han solucionado algo pero ya no os acordáis de cómo se hacía, hacéis clic en esa conversación y podréis verla de nuevo. Y por último tenemos este botón de ayuda que son nuevamente artículos que ya tienen preparados, por si de esta forma resuelven nuestro problema y se ahorran tener que emplear uno de sus agentes del soporte con nosotros. Como os digo, lo principal, nos vamos abajo del todo, hacemos clic en chatear ahora, nos vamos a inicio y envíanos un mensaje. Y de esta forma podemos contactar rápidamente con el soporte de Hostinger.